Procura no romperme el corazón que es la primera vez que me enamoro Procura no tener una razón para que dude de este amor que hoy para mí lo es todo Procura no bajarme de esa nube en que vivo desde el día en que llegaste Procura que no muera la confianza ni la paz que hay en mi alma Esa paz que tú dejaste Es esta la primera vez que me enamoro Lo más hermoso que ha pasado por mi vida Es esta la primera vez que entrego todo Sin el temor a que se abran mis heridas Es esta la primera vez que estoy sintiendo Esta ilusión que considero como única Es esta la primera vez que me enamoro Pero tú debes procurar Que sea la última Promete mantener Viva la llama Viva la llama Que enciende Los deseos de quererte Promete Prometo despertarme en la mañana Con el sol de tu mirada Y estas ganas de tenerte Es esta la primera vez que me enamoro Es esta la primera vez que me enamoro Lo más hermoso que ha pasado por mi vida Es esta la primera vez que entrego todo Sin el temor Sin el temor a que se abran mis heridas Es esta la primera vez que estoy sintiendo Esta ilusión que considero como única Es esta la primera vez que me enamoro Pero tú debes procurar Pero tú debes procurar Que sea la última Quiero aprovechar Cada segundo que he perdido Quiero que respires El mismo aire que respiro Debo exagerar No sé comparar Pues esto que siento Nunca lo sentí jamás Nunca lo sentí jamás Es esta la primera vez Que me enamoro Es esta la primera vez Que entrego todo Es esta la primera vez Es esta es la primera vez Que me enamoro Pero tú debes procurar Pero yo debo procurar Pero debemos procurar Que sea la última Es esta la primera vez Que me enamoro